Bienvenidos nuevamente, queridos amigos de youtube a este tutorial, en este video vamos a trabajar algo que se llama alarma de movimiento siguiendo con la línea de realidad aumentada en Scratch, que vamos a hacer en este video, te voy a mostrar, vamos a hacer una alarma de movimiento, en que consiste la alarma de movimiento, realmente eso que tu ves allá arriba, el mundito, si ocurre un movimiento, no se se me ocurre, si es una alarma sísmica, como para trabajar en física, mira que si yo muevo la mesa, hay un sonido, si muevo la mesa hay un sonido, o si el también sirve para colocar nuestro pc en un sitio y vigilar una ventana, que si alguien pasa por la ventana, también genera un sonido, entonces vamos a aprender a hacer esta alarma de movimiento, veamos como se hace, lo primero que vamos a hacer es cambiar el personaje, si quieres, entonces nos vamos a disfraces, podemos buscar acá en nuevo disfraz, buscamos cosas, podemos usar un balón de estos, un globo, vamos a usar el globo, bien, entonces, tenemos un globo, el tamaño si importa, podemos aumentarlo, ¿por qué? porque entre más tamaño tenga, pues, va a cubrir más el movimiento, esto es detectar el movimiento, entonces, ahí tenemos nuestro identificador de movimiento, llamémoslo así, entonces la idea es, que cuando otro personaje de bandera verde empieza a detectar los movimientos de la cámara, y cuando, si él detecta el movimiento, genera un sonido, entonces, al presionar, vamos a, aquí en evento, al presionar bandera verde, vamos a decirle que cambie el disfraz, aquí en apariencia, vamos a decirle, eh, vamos a decirle cambiar disfraz, para que siempre sea, eh, bolde, entonces, le vamos a decir que cambie de posición, ojo, la posición es bien importante, depende de donde tú necesites que esté, eh, yo voy a necesitar que esté, por ejemplo, en este punto, en este punto, ahí, primero muevo, y me voy a movimiento, y ya me aparece, ir a, x, 186, 130, miren que cada vez que yo muevo, las coordenadas x y y cambian, mirenlas acá, miren que cambian totalmente, entonces, yo quiero que esté ubicada acá, tú la puedes ubicar donde tú desees, dependiendo de lo que tú necesites mostrar, entonces, yo la voy a poner allí, que se mueva siempre a ese punto, después le voy a decir, eh, apuntar en dirección, bueno, eso no importa, esta dirección, en algunos momentos no, apuntar en dirección de 90 grados, solamente para que esté allí disponible, en algunos ejercicios que vamos a hacer más adelante, no es requerida en este momento, de todo modo, dejémosla allí, y ahora sí vamos a la parte importante, que es sensores, esto que está acá, es simple, programación básica, vamos a la parte de sensores, vamos a donde dice, eh, video encendido, encendemos el video, vamos a fijar transparencia, entonces, fijamos la transparencia del video, vamos a dejar una transparencia del un 75%, la idea es que no se vea tanto, pero sí detecte el movimiento, bien, ya allí, hasta este momento, el video está encendido, eh, fija la transparencia del video, pero ahora vamos a sumar un ciclo, vamos a control, y le digo, por siempre, ¿qué debe hacer? si detecta movimiento, por siempre, si él detecta movimiento, debe emitir un sonido, entonces, por siempre, si detecta, es un condicional, yo le voy a decir, sí, sí, aquí hay un espacio para poner la condición, vamos a usar, si detecta un movimiento, pero el movimiento debe ser, o sea, él debe ser sensible, entonces, yo voy a usar aquí algo que se llama operadores matemáticos, vamos a usar el mayor, entonces, si detecta algo mayor que un valor, entonces, deberá emitir un sonido, entonces, vamos a sensor, yo le voy a buscar aquí, aquí un criterio que aparece de movimiento, mírenlo aquí, este es el objeto, vamos a encrustarlo aquí, ojo, si el movimiento del video, vamos a hacer un zoom para que puedan apreciar mejor, si el movimiento del video, en este objeto, o sea, si el movimiento que ocurre en este, en este globo, en esta bola, si el movimiento del video, es mayor a 10, si, o sea, podemos trabajar la sensibilidad del movimiento, o sea, si el movimiento es muy ligero, o tiene que ser muy brusco, como en este caso, necesitamos un arma de movimiento, sea cual sea el movimiento, ligero o brusco, entonces, podemos manejar una sensibilidad del movimiento del objeto, en 10, luego, si el movimiento del video, que el detecta, una sensibilidad mayor a esta, entonces, le vamos a decir que emite un sonido, entonces, le voy a decir, tocar sonido, aquí está, tocar sonido, pero aquí, tocar tambor, tocar tambor, uno durante punto 25 pulsos, y listo, ejecutemos, obviamente, cada vez que detecte el movimiento, ahí está sonando, entonces, ahí vemos, que solamente con que, yo pase la mano, hay sonido, de lo contrario, miren que yo me puedo mover fuera del rango, y no pasa nada, me puedo mover fuera del rango, pero, lo que pase por ahí, mirenlo, entonces, con esto, hemos terminado este video de alarma de movimiento, pero, no es cualquier alarma, es controlada por el movimiento real de una cámara, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!